Buen día camaradas, quería comentar el texto de la última solicitada, en la cual un grupo de intelectuales del neoliberalismo como Vargas Llosa, Aznar, Macri, en el caso de Macri no intelectual por supuesto, sino expresidente de Argentina, dice, en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión, bueno, vamos a darle un poco de contexto a esta frase, en estos días hay un curso sobre el estado y la revolución, que da un grupo de antimarxistas de vanguardia, un grupo de antimarxistas misóginos, antifeministas, reaccionarios, nacionalistas, que invitaron al inefable filofascista, antimarxista Santiago Hermesilla, para que enseñe, para que trate el texto, el estado y la revolución, de Lenin, un texto fundamental para nosotros. El señor Hermesilla, en estos días, hizo un video, ya que no puede tratar el curso en persona, lo hizo con videoconferencia, ¿no? Por supuesto que nosotros siempre aplicamos el marxismo a todas las cuestiones, el curso sobre el estado y la revolución es un curso imprescindible para nosotros, y todo aquel, todo aquel, aun cuando fuese un rabioso antimarxista como el señor Hermesilla, que trata, aunque sea tangencialmente y por encima de ese texto, para nosotros hace un aporte. Fíjese lo notable, ¿no? Que un enemigo, declarado del marxismo, porque si bien él se autodefine marxista, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Como un antimarxista militante, que trata de introducir el veneno nacionalista en el movimiento marxista. Bueno, pero fíjese lo particular, lo peculiar de nuestro método científico. Aún este personaje nefasto para el movimiento comunista, nos ayuda objetivamente cuando, aunque sea tangencialmente, repito, trata un tema, un texto fundamental para nosotros, como es el texto de Lenin, el estado y la revolución. Bueno, los invito a que vean los videos, son interminables, son videos súper densos, de más de una hora y media, la verdad que pone a prueba la capacidad y la resistencia hasta del más fanático marxista, ¿no? ¿Qué tiene que ver el curso que da Hermesilla, el estado y la revolución, el texto de Lenin, con la solicitada del señor Macri y otros neoliberales nefastos, como el señor Mario Vargas Llosa, escritor peruano, renegado del marxismo? Él fue marxista en su juventud. Bueno, ¿qué tienen que ver? Aparentemente no tendrían absolutamente nada que ver, pero si uno conoce el texto, se sumergió alguna vez en el texto tan fundamental del estado y la revolución de Lenin, Lenin sabe que en ese texto, lo esencial de ese texto es que Lenin define a las dos clases de gobiernos posibles en la época actual, es decir, en la época imperialista. Esas dos clases de gobiernos son dictadura de la burguesía, que es el gobierno que domina actualmente, lamentablemente, en el mundo, o dictadura del proletariado, que es el gobierno que se ve en algunos pocos países del mundo. ¿Cuáles son esos países, bueno, los que efectivamente en nuestro continente, los que citan en la solicitada Macri? Fíjese, dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Tiene razón Macri al calificarlos de dictadura? Sí, por supuesto que la tiene. Son dictaduras, ahora son dictaduras del proletariado, en las cuales la burguesía imperialista o proimperialista ha quedado marginada y solo tiene infiltrados en este gobierno algunos elementos que, por supuesto, no pesan y no dirigen a los gobiernos, a los respectivos gobiernos. Entonces, por supuesto que tiene razón, son dictaduras, pero son nuestras dictaduras. Que a los que dirigen el continente, a la dictadura capitalista yanqui y los gobiernos alineados con ellos, los preocupan en demasía y los combaten sistemáticamente. El texto, el Estado y la Revolución, tiene vigencia hoy en día. Debemos estudiarlo, debemos comprenderlo y debemos captar la esencia de ese texto, que es esta que acabo de transmitir. No es necesario un curso de tres videos de más de dos horas cada uno, es decir, seis, siete horas que uno dedique a un texto. Si de lo que se trata es acceder a la esencia, al contenido más revolucionario de ese texto, que es el que acabo de decir. Igualmente, si uno dispone de tiempo, puede llegar a ver los videos completos del señor Hermesilla, y en los cuales se van a encontrar perlas, como algunas que yo comenté en otros de mis videos, en los cuales se pinta de pie a cabeza al señor Hermesilla. Y no solamente a él, sino al grupo de seguidores que, lamentablemente, puedan llegar a que algún incauto joven que se suma al movimiento comunista, siga los pasos de este personaje nefasto y sus seguidores. Nuestro trabajo es apartarlos, nuestro trabajo es apartar a estos jóvenes del antimarxismo encabezado por Hermesilla y sumarlos al marxismo, al leninismo. Pero además de eso, además de la acción negativa que ejerce sistemáticamente el señor Hermesilla, debemos rescatar la acción positiva que ejerce, que es la de explicar un texto tan importante, que tiene vigencia hoy en día con la solicitada esta que acabo de comentar, la preocupación sistemática, permanente, continua, de los señores Macri, proimperialistas yanquis, en atacar a nuestras dictaduras proletarias o de la pequeña burguesía. Bueno, espero que les haya servido el texto como una breve introducción al Estado y la Revolución, su vínculo con la solicitada nefasta del señor Macri, y el papel negativo y positivo que el señor Santiago de Hermesilla y sus seguidores realizan en Argentina en nuestros días. Venceremos, camaradas.